Este lunes cumplirá dos meses de desaparecido el colombiano Helio Toro en el estado de Veracruz, en México. Según su esposa, hasta la fecha no ha recibido el apoyo de las autoridades mexicanas ni tampoco del gobierno colombiano. Dos meses desaparecido cumple el colombiano Helio Toro Valenzuela, de 29 años de edad, en Poza Rica, estado de Veracruz, en México. Estas fueron las palabras de la hermana del colombiano que desde el 11 de noviembre del año pasado hasta hoy pide el apoyo de los gobiernos colombiano y mexicano. Que hagan algo desde acá, que se muevan, que lo busquen, que nos apoyen porque es muy difícil para nosotros. Noticias Caracol habló con Carelis Pacheco, esposa del colombiano desaparecido, y asegura que hasta la fecha nadie le da razón de su esposo, ni siquiera las autoridades. Lo que me dicen es eso, que no me crea yo, que eso es como una película, que va a salir un grupo de policías a buscarlo, porque ellos no trabajan así. Que porque yo no he recibido una llamada de extorsión ni nada. Que es donde yo recibiera una llamada de extorsión, ellos podrían actuar, pero que así no. La mujer agrega que la respuesta por parte del consulado colombiano fue desalentadora. Yo hablé con la consul y con la consul general y ellos me dijeron que qué hacía yo aquí. Que era muy duro lo que ellas me iban a decir, pero que aquí cuando se desaparecía una persona, se desaparecía y no aparecía más. Y si aparecía, aparecía muerto. Por su parte, la cancillería asegura que desde que supo del caso, el consulado pidió apoyo de las autoridades mexicanas, pero hasta el momento no hay resultados.